La empresa Tigo El Salvador celebró su 25 aniversario bajo el compromiso de continuar invirtiendo e innovando sus servicios y productos en los próximos años. Tras la firma de los acuerdos de paz en El Salvador en 1992, surgían nuevas empresas, entre ellas Tigo. Desde entonces ha dado pasos agigantados, sobre todo cuando se habla de innovación. Tigo tiene como parte de su ADN la innovación, para nosotros la innovación es una cosa recurrente y cada día tratamos de hacer más y mejores cosas. Este año no va a ser la excepción, de entrada empezamos con la expansión de nuestra red en LTE, pronto inauguramos el Campus Tigo que va a ser un centro de innovación en Centroamérica y para el usuario se vienen muchos productos, muchas nuevas ofertas que esperamos sean de su agrado. Queremos decirle a nuestros consumidores, clientes, que vamos a seguir dedicándonos a proveer el mejor servicio que podamos y a nuestros más de 4.000 empleados aquí, que lo nuestro es asegurarnos de que le vamos a cumplir a El Salvador con la construcción de estas autopistas digitales. Es un muy grande privilegio para mí estar con ustedes, celebrando 25 años de trabajar juntos en El Salvador. Hace 25 años nosotros éramos más jóvenes y el mundo también era más joven. Y El Salvador estaba iniciando en una nueva jornada, una jornada de paz y reconciliación. La celebración de los 25 años de Tigo asistieron invitados especiales, entre ellos el Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, y autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGED. Y agradecemos que Tigo creyó en El Salvador, cree en El Salvador y va a seguir creyendo en El Salvador. Vamos a seguir siendo socios importantes en esta tarea. Nos alegra los anuncios que Tigo ha hecho en los últimos meses como empresa líder en el campo de las telecomunicaciones, sobre todo los mil millones de dólares que se van a invertir en nuestro país en los próximos cuatro años. Son 25 años en que hemos sido partícipes de la historia de El Salvador, de la evolución de El Salvador. Inmediatamente después de los acuerdos de paz, Millicom decide invertir en El Salvador. Y desde entonces que estamos acá transformando vidas, ayudando a la sociedad a progresar a través de la tecnología. Un avance tecnológico que hemos visto creo que sin igual los últimos 10 años. Cuatro mil empleos directos, más de 10 mil familias dependen de todo este sistema que ahora ha puesto en marcha activo a lo largo y ancho de nuestro país. En mi calidad de vicepresidente y comisionado presidencial para la inversión pública y privada, esperaríamos que en los próximos meses podamos haber resuelto de manera satisfactoria, equilibrada, en un ganar-ganar, el tema de las renovaciones y la ampliación del espectro radioeléctrico. La operatividad de Tigo continúa en medio de la evolución tecnológica de sus servicios y productos. Para El Noticiero, Silvia Hernández.